Ya comenzó el animador del equipo, loco, ya. El de que está el animador y el de este animador. Miren, miren. La votó, la votó. Ey, vos. ¡Cucha madre! Tenemos como una maldición. Bro. La votó. ¡No! Bro, que sopa con eso, loco. Siga, siga con la risita. Dale, por ahí, por ahí mismo, por ahí mismo. Nos vamos a ir a cuarta, nos vamos a ir a cuarta, bro. Vamos a jugar serio, loco. Pilla, de nuevo. Ola, ola. Dale. Dale, papá, dale. Buena, Gabriel, loco, buenísima. Ahí, papá. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ey, tranquilo, bro. Minuto 85, tranquilo. Yo voy para atrás a defender, porque aquí nadie defiende. Mira eso, mira a los manes. Te aseguro que no voy a subir ni una vez más, bro. Fuera, 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 fuera. No voy para atrás a la de eso, eh. Ay, nunca. Eh, minuto 87, ¿no? No, no, no. Tranquilo, no. Sí, bro. No. Ey, no pidas el balón, apriete en cuadrado. Dame acá. Dale, Angelito, dale, saca eso, saca eso. Pero, bro, para adelante. Chucha. Ey, minuto 90, vamos, loco, por favor. Por favor, no quiero bajar, no quiero bajar. No quiero bajar, no quiero bajar. No quiero bajar. Ey, no te surres a dentro del área, Angelito, por favor. No quiero bajar, saca eso, saca eso, saca eso, saca eso. No, buena, buena. Adentro del área no, ahí está bien. No quiero bajar, por favor, no quiero bajar. No quiero bajar. Es fuerte. Duro, 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 duro. Ven que no voy a subir la vida. No se vayan del pote, no se vayan del pote. No vayan del pote. No vayan del pote. No, 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 no. No. Y no ganan, bro, y no ganan. No puede ser, bro. Uy, chucha. Dale, 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 dale. Ey, esto es increíble. Esto es increíble. ¡Gracias!